Y precisamente me parecía muy interesante este tema de la historia del Estado, y que es también mi gran punto, porque mi tesis de doctorado trata de analizar la construcción del Estado peruano bajo la época de Liguilla. Pero entonces me parece que el gran punto para escribir esta historia del Estado es que un gran obstáculo es la cuestión de los archivos, acá en el Perú. Y entonces también plantea este tema del archivo, qué tipo de Estado, y también la cuestión de la memoria del Estado, la memoria del Estado peruano. Eso es un gran problema para escribir. Y tenía una pregunta del campo más de historia intelectual, de las ideas, y me parece que en este proceso de construcción de un proyecto republicano, me estaba preguntando al escuchar a usted cómo y en qué medida se inserta el Perú dentro de circulaciones intelectuales o políticas, también circulaciones de actores en la época. Bueno, sí, es un comentario muy, muy personal, no he leído el libro, y quiero tener gracias a Carlos por venir a San Marcos, que analicemos la historia por invitar para y organizar estas reuniones tan importantes, que nos hacen pensar. Y me gustaría hacer los comentarios de Juan y de Marcos, de Juan y de Marcos. Estaba pensando en todo lo que se ocurrió cuando leí la Autopía Republicana, me gustó mucho esta sugerencia que hace unos años, ya no sé si las he reinterpretado y leí la Autopía Republicana. No, era 8. Igual, de acuerdo de cosas muy importantes, pero que los pensaste muy linchadas y de, no, a la parte quiero volver a vivir a ese castilla pero dentalista, ¿no? Porque me impresionó mucho esa forma de pensar el siglo XIX o esa parte o ese contraste, ¿no?, entre el cual, digamos, que se construye luego el Partido Civil, con esa forma, ¿no?, de manejar los fondos públicos, ¿no?, en la posición del Estado patrimonial, en la disposición de los recursos públicos, que me parece que es algo que atraviesa la República también, ¿no?, y, bueno, eso me pareció muy interesante y creo que se podría seguir trabajando eso junto, ¿no?, eventualmente, o sea, no lo profundizas, o sea, no lo profundizas, digamos, no lo agotas tú, pero lo planteas y me acuerdo que me gustó mucho y he usado esa idea en distintas oportunidades, después descubrir a Ernesto Márquez también, ¿no?, a través de ti fue muy importante, ¿no?, el educador popular, ¿no?, esa revista, ¿no?, o sea, es una experiencia inédita, ¿no?, en el Perú Republicano, que puede ser retomada por segundos y mismo, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, en el caso de una publicación que llega a todos los maestros, a todos los maestros, pero sobre todo a las maestras, ¿no?, que es la mujer peruana que publicó el Partido Civil en la época de, para lo precisamente, creo, ¿no?, y que dirigió la historia en el Río de Iona y que era una revista que llegaba a todos los maestros del Perú, ¿no?, entonces, hay una, un retomar esto de primer civilismo, quizá en un segundo, ya, dicho sea paso, era muy legal, ¿no?, o sea, la Virgen María estaba en un número de, ella era una mujer muy conservadora, muy conservadora, pero, me refiero a esta, o sea, que ha hecho una asociación muy directa, ¿no?, entre Estado, prensa, nación, ¿no?, y nación educativa, que me parece interesante. Yo no sé si he exagerado, pero me acuerdo de haberle ido en la teoría republicana, como en dos o tres oportunidades, la gente destruyendo la imprenta del Estado, eso también me acuerdo de ponerse un poco, esto está un poco, no tiene mucho ver con el anterior, pero sí tiene que ver, ¿no?, o sea, por ejemplo, allí también me, fue una fuente de explicación para pensar lo que significa la estructura, ¿no?, la palabra escrita en la organización de una nación, cómo hay sectores que se resisten a eso, ¿no?, porque la palabra escrita, la individuación, poner en cuestión el parentesco, etcétera, varias cosas, ¿no?, entonces, me acuerdo que eso también me gustó mucho, leí, lo que resale el libro de Carmen para ver esta cuestión, era la fuente de la destrucción de la imprenta, y alguien dice, no, pero no hay tanta información sobre la destrucción de la imprenta, después, bueno, con Margarita Chocano usamos el libro que publicaste, de Juan Espinoza, ¿no?, para un diccionario, para un diccionario, para la drama magisterial, fue bien importante que publicaras esa fuente, ¿no?, y ver ese personaje también, realmente republicano, moderno, ¿no?, una apuesta por la modernidad de que es un diccionario sorprendente, ¿no?, y que, bueno, y cerrando la intervención, que es muy coloquia, por supuesto, pero es una forma de, creo que, de conversar, ah, creo que, en una forma, es una historia que va, va, en contra, o... a lo diferente de esa historia, que es la historia de lo que no tenemos, ¿no?, de lo que no hay, de hueco negro, de lo vacío, ¿no?, no hay dependencia, no república, no hay, este, policía, o sea, que hay, ¿no?, claro, ¿no?, tiene que haber algo, ¿no?, claro, no solamente están los buenos, ¿no?, sino que también están los malos, por eso es una forma, ya, jugando con el mariquerito, ¿no?, pero, este, es interesante, ¿no?, pero, claro, y además, es como... no voy a decir que discrepo, para nada, pero, de alguna forma, mi difícil es ser rescatar tradiciones, ¿no?, como me han ocurrido a mí también, en muchas comunidades, por ejemplo, con Francisco de Puebla, no se han ido, ¿no?, total, ¿no?, otro que también podría estar en conexión, ¿no?, porque está empujando a la nación, le dedico... Claro, entonces, es también un personaje, ¿no?, que se enfrenta a la iglesia, ¿no?, que está a favor de la educación, a favor de la educación de las mujeres, bueno, de su manera, ¿no?, pero es un anti-clerical, ¿no?, entonces, como también la historia republicana, uno de los historiadores en blue han obviado, ¿no?, han creado una tradición anti-clerical, democrática, liberal, en ningún sentido, ¿no?, en ningún sentido democrática y secularizadora, ¿no?, entonces, sí había, pues había, bueno, claro, perdieron, ¿no?, pero, digamos, como vamos a hacer una historia teleológica, tenemos que ver también lo que hubo, y, digamos, se quedó... Truncado. Truncado, ¿no?, perdieron la batalla. Entonces, más allá de lo inspirador o lo inspirador que pueden ser estos personajes, también nos ayudan a entender lo que quieren, ¿no?, o sea, ¿quién los derrota?, ¿no?, ¿contra qué no fue Sánchez Carrión?, ¿no?, entonces, este, claro, uno puede tener varias fotos, ¿no?, ¿no?, bueno, digo, la presión predical, el carintesco, ¿no?, los libros, este, del predialismo, ¿no?, y, bueno, ¿cómo poner juntos, no?, a, 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 digamos, a los que apostaron por la república y a los que no pudieron resistir las tentaciones, ¿no?, y las formas de ejercicio de, digamos, que se empancaron a, que se vieron seducidos, ¿no?, por, por la, la autoridad personal, y el alabo, y la clientela, ¿no?, y se empancaron a salir de ahí, ¿no?, a hacer a la mano, a todos los chicos, les agradecemos, por, 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 por hacer lo que hacen, por hacer a todos los que están acá, decentes, también a la doctora Carmen, que, bueno, se me ha sido muy contenta sobre sus charlas, depende, si me conoces en Lima, ¿no?, a un poquito de gente, ¿no?, pero, por el interés que tengo, y sobre todo porque yo veo más el aspecto jurídico, el aspecto meramente, eh, político, eh, lo hablan, escuchando, eh, sobre la Convención, sobre la Recusión de 1856, que es el, eh, que es el, que es el proyecto como inacabado, ¿no?, en un poco de oración, de cómo se prestaron tantas ideas, ¿no?, la idea que yo quiero preguntar es que, eh, eh, ¿cómo es que los dos dominan? Tanto Domingo Nieto, como Elías, por ejemplo, eh, de, eh, ¿cómo es que se puede pasar en el siglo XIX de una, eh, eh, militarismo republicano o un militarismo militar a un liberalismo democratizador? O sea, ¿cómo es que esos personajes, los dos dignos, tanto Elías como Nieto, inician ese proyecto, pero al mismo tiempo se ve frustrados por un tipo de acontecimientos? O sea, ¿cómo es que se ve inacabado? En parte por la fiesta, eh, eh, como dice usted, ¿no?, de Guadal, ¿no? Ya, obviamente, los militares, que ya están, ya esa línea, pero sobre todo, en la clase política, sobre todo el Congreso, ya ven que Perú tiene otras posibilidades de desarrollo, pero también otras posibilidades de increíble desarrollo entre otras personas o de otros grupos, o en todo caso, retoman ideas meramente corporativistas, ¿no?, de inclusión o inclusión, dependiendo de los intereses económicos. O sea, ¿cómo es que Perú, eh, pasa desde ese aspecto, creo que es un militar, a un liberalismo, y se ponía de voz transversal, que se ha frustrado por el pueblo de los ciudadanos, a partir de la década de muchos años, ¿no?, ¿no? Esa era la pregunta que tenía que hacer los niños. Eh, buenas tardes, doctora Macriwood. Eh, felicitaciones de venir al grupo Analicemos Historia, por este evento. Eh, bueno, yo no, no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero en base a lo que he escuchado en la mesa, nacen algunas cuestiones, algunas dudas. Eh, por ejemplo, eh, esto del bien común con propiedad privada, que se manifestó, ¿no?, eh, esta idea del republicanismo, ¿hasta qué punto en la actualidad puede ser algo novedoso? Bueno, no es novedoso, pero algo como un proyecto, una vía a la cual hay que seguir como sociedad? ¿O cómo, de repente, significa un conservadurismo ya para la actualidad, no? O sea, una idea ya casi caduca, que no tuvo resultado, también en base a, ya si no, si nos movemos dentro del campo de las ideas y de los discursos, algo ya más material, ¿no?, que, bueno, que la, eh, el país fue siempre dependiente en la parte económica, eh, fue una neocolonia luego de la independencia, dependiente de los hospitales ingleses, de los hospitales americanos, y en base a eso, ¿cómo, cómo forjar, entonces, un propio programa político nacional? Eh, de repente, hace recordar a lo que había pasado a Prista desde el año 30, ¿no?, que también hablaban de un sistema o una idea de Estado propio, ¿no?, de un país nacional, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo proponer esto? ¿Para en otro, o, 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 de repente, eh, mantener una autonomía nacional, eh, enmarcados en una gran globalización, donde el Perú, pues, es, 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 una, una parte más del engranaje, de un sistema total que es el capitalismo, ¿no? Entonces, eh, en base a eso hoy día, hoy día, hoy día, la pregunta. Bueno, yo creo que en la utopía republicana es como que muchas ideas que están ahí que quizás pueden retomarse y ser desarrolladas por ejemplo el tema este del patrimonialismo de Castilla lo público y lo privado y la república crea ese problema o sea que yo creo que es el tema de que tú te sientes con derecho a o sea por ejemplo los militares que pelean en Ayacucho ellos creen que la república les debe entonces cuando ellos entran y es muy parecido a lo que ha pasado con el congresista urtecho o sea no hay un reconocimiento de la falta porque no hay no hay falta o sea la falta no existe porque digamos en el concepto general y estoy utilizando al señor que todavía no ha sido juzgado pero digamos que en el concepto general el militar siente de que hay una deuda entonces es bien interesante porque lo que pasa es que si ponemos toda la secuencia tú tienes que pensar que estos militares han estado peleando 10 años de su vida entre el 34 y el 44 que son los años que llama que llama basada en la energía y cuando salen de esta guerra donde se han muerto sus amigos donde han agonizado sus camaradas en sus brazos aparecen muertos entonces como dirían los americanos you own me ustedes me deben y que pasa salen estos cuadros fabulosos de la esposa de Mendiguro de Castillo con esmeralda con unos vestidos maravillosos porque esas mujeres han estado 10 años sin los esposos o sea esa guerra permite entender esa locura que se produce en la corporidad falaz o sea esos militares digamos sienten que han venido del infierno y que la providencia como dice Castilla le ha puesto en sus manos esta riqueza entonces yo creo que en términos culturales yo me acuerdo una vez conversando con un político que no voy a dar el nombre me decía en la corporación militar o sea lo que es del Estado le pertenece a los militares o sea hay una en su cabeza no se da la división entre los públicos y los privados o sea lo público es privatizado ¿te me entiendes? o sea le pertenece a ti porque has estado peleando en Ayacucho contra Sendero porque has estado en el Ibrahim entonces puedes utilizar la plata en narcotráfico porque estás pagándole a tu tropa o sea todo es un enredo mental o sea y yo creo que dilucidar esa guerra que es lo que estoy tratando de hacer en el libro que estoy escribiendo que se llama La guerra maldita porque ese es el nombre que le da miedo es que los sobrevivientes de esa guerra administran millones de dólares y yo creo que ese digamos interpretación cultural del patrimonialismo es digamos que en ese momento hay una validación de que nosotros salvamos a la república nosotros hemos sobrevivido y ahora vamos a administrar ese dinero yo creo que hay mucho más de patrimonialismo si se entiende la larga duración a la guerra ahora lo del educador popular tú lo que estabas hablando esto de que como quemaba la impreta el educador popular lo quema en Arequipa el el Juan que es un pura un ultraconservador con todas las velatas hace una vida el educador popular o sea para que te des cuenta que un poco voy a contestar tu pregunta pero digamos como el educador popular que se edita en Nueva York que trae pensamiento científico de punta para los maestros va a encontrarse con la resistencia de los pobres entonces como ese es un labor digamos es un nivel en el que la república también está entrando y tiene que penetrar ¿no? ese ese engranaje ¿no? de pecado este ciencia y el diablo o sea ese es otro problema que tienen que enfrentar la república y por eso que son derrotados en la convención o sea porque quien entra está allá es Bartolomé les cambia la constitución la constitución del 60 niega todo lo que se ha avanzado y retrocedemos entonces digamos que hay avances que están ahí dando batalla pero las otras fuerzas son muy poderosas ¿no? y están digamos después yo creo que otro elemento que tú estás aprendiendo y que me lo haría y ya tienes que salir para tu clase pero que como que la la república y después voy a contestar tu pregunta sobre el tema que es el conservador la república tiene diferentes digamos facetas la república es lo material y es algo que yo creo que la intelectualidad más de izquierda no ha entendido la materialidad de la república o sea el escudo nacional que lo diseña José Gregorio Paredes es el Perú en lo material ¿no? es el oro es la llama o sea es el árbol que va a salvar a la humanidad social entonces el tema del fundamento económico o sea que cuando por ejemplo los médicos que son los científicos que son los que están tratando de hacer lobby para entrar al congreso como un alma o que un alma mete una bancada de médicos en el congreso esos no están pensando en los términos filosóficos de la república esos entienden la república como algo material y por eso que José Gregorio Paredes que es el discípulo más querido de un año que hace un escudo que es el que da en el concurso que es el Perú es lo material mientras el otro escudo sea el imperio de los incas y no sé la maja y pancha ellos dicen no el Perú es lo concreto entonces yo creo que esa parte de fundamentación económica de la república es un gran tema del siglo XIX que un poco ahora me voy a contestar tu pregunta o sea ellos están pensando en mí o José Hernando Marquez o sea están pensando en términos materiales yo creo que a la izquierda peruana le ha faltado bajar a la parte material y conectarse con esa clase media que está persiguiendo y no la se encuentra todavía o sea porque la clase media está pensando en los términos materiales y está pensando en términos filosóficos entonces Basadre te da pistas o sea Basadre dice que la república tiene aspecto jurídico que son los representados como los abogados las bases jurídicas pero para los médicos es la parte física porque ellos están lidiando con el cuerpo ¿no? yo creo que esa parte digamos yo no la exploro pero la he descubierto y yo creo que sería un elemento para ver cómo es la parte económica de lo que ellos están planteando como país y yo creo que el tema del educador popular que me lo han regalado me han regalado la colección yo creo que había que acreditar ¿no? el tema de la derrama magisterial o sea para que los maestros ahora vean cómo un maestro en el siglo XIX se iba y hacía como una especie de catampeza ¿no? de biología de física lo ponía junto y se lo entregaba a un maestro peruano para que utilizara eso como elemento de lectura en las clases ¿cómo lo logra José Hernando Martí? porque le dan o sea una él va a trabajar a lo que es una embajada una legación en la época de Chenin y tiene el plan digamos del gobierno del estado cuanero y está dando vueltas por Estados Unidos y está tomando ideas y las pone digamos acá en el educador popular entonces digamos ese es un esfuerzo que a mí me parece fascinante y el viaje de que ahí se puso la biografía de Arnaldo Martí que era como el viaje a los Estados Unidos entonces era Estados Unidos como un modelo que el intelectual tiene una salida digamos dando conferencias entonces lo que dice José Hernando Martí es que los intelectuales peruanos están metidos en las revoluciones porque no tienen otras alternativas de trabajo entonces digamos ellos están detrás de los caos yo dándoles ideas pero si ellos tuvieran universidades libros que publican otra sería la cosa entonces es el análisis también del intelectual en una sociedad que no le da digamos salida para sus energías digamos de generación y de producción entonces creo que más o menos he contestado bueno y la parte yo creo del diccionario republicano acuérdate que el título es diccionario republicano para el pueblo democrático y popular entonces es esta idea de que el conocimiento no se puede quedar a nivel de los pensadores sino si tú quieres hacer república esto tiene que trascender digamos los pequeños espacios de discusión intelectual y ir hacia el pueblo y es un poco ya la idea que está comenzando a surgir a mediados del siglo XIX y que la convención nacional va a interpretarlo muy bien o sea que hay un actor y ese actor es el pueblo no sé cómo se comienza a definir el pueblo y cómo el pueblo tiene que ser incorporado digamos a este modelo republicano a través de pequeñas pastillas ¿no? qué cosa es educación qué cosa es política qué cosa o sea porque digamos es un diccionario que él se lo inventa o sea los conceptos son conceptos que él crea ¿no? no va a seguir una cuestión académica yo creo que acá un poco termino para poder cubrir las otras preguntas porque yo creo que están esperando bueno la primera pregunta gracias la primera pregunta sobre el Estado este yo creo que yo creo que acá el problema es cómo agarrar al Estado el Estado es un ente abstracto ¿no? entonces yo creo que la forma como los franceses empezaron el trabajo es biografías de ministros o sea empiezas a decir entre tanto y tal año hubieron tantos gabinetes estos participaron nosotros no tenemos eso o sea no hemos hecho digamos la parte positivista de la historia lo que se debería haber hecho en el siglo XIX los mexicanos tienen muy buenos trabajos o sea digamos de los presidentes biografías del poder acá no se hizo nada por todo el tema de que los grandes personajes no servían para nada y todo era la historia social ¿no? entonces los grandes personajes se sirven o sea yo por ejemplo ¿cómo entré a mi interés por el Estado? porque me comencé a invadir sobre Manuel Pardo porque me enteré que Manuel Pardo trajo a Pradir Foderé para que armara la carrera digamos de administración pública ¿no? entonces tú tienes que entrar a través de alguien al estudio ¿no? y después vas a entrar al Estado por supuesto que vas a entrar pero te tienen que llevar un presidente un ministro de la mano yo siempre digo Manuel Pardo me llevó de la mano a la campaña electoral o sea yo empecé haciendo la biografía de él y poco a poco fui atendiendo cómo iba armando sus redes o sea yo creo que entrar modestamente al Estado ¿no? tratar primero de ver quiénes son los funcionarios cuánto tiempo dura ¿no? y de esa manera y después el tema de la circulación que me parece que es fundamental en el caso peruano se ve clarísimo con Raimondi lo que es una uno de los personajes que Raimondi trabaja digamos como él vamos a utilizar una palabra que les puede parecer fea quizás el intelectual orgánico del Partido Civil o sea Manuel Pardo le da a él la imprenta del Estado Manuel Pardo le da a él una serie de acuarelistas y de gente que le va a trabajar el Perú el Perú de Raimondi o sea ¿quién paga el mapa? el gobierno entonces ¿y quién es Raimondi? Raimondi es un liberal que viene huyendo de la represión que se da en las revoluciones en Europa entonces él está a la busca de un Estado que lo acoja y lo acoge el Estado Perú porque viene digamos con un capital intelectual entonces yo creo que esta especie de unión o de asociación entre intelectuales que vienen de afuera con sus ideas como es el caso de Pradil Fauderet no hay un buen trabajo sobre Pradil Fauderet en el Perú y Pradil Fauderet escribe una memoria en francés yo creo que ahí podría ser una buena forma de empezar o sea su hijo ah el hijo es el que escribió la memoria bueno entonces digamos traducir eso qué cosa hizo el papá hasta dónde llegó porque se le puso un sueldo un buen sueldo o sea se le atrajo ¿no? una persona que tenía muy buenas que se le atrajo entonces esa idea de circulación es muy importante porque por ejemplo Manuel Parro se da cuenta de que Francia para algunos porque se ve todo lo que pasó en la comuna por ejemplo entonces que no era un buen modelo y qué cosa quería para educación el modelo alemán entonces qué alemanes vienen qué cosa traen esos alemanes no parece que se contrata ahí es mi escuela que se va a tratar entonces digamos que para la historia del Estado del Estado peruano hay un trabajo este de José Galle sobre los sobre los abogados me parece ¿no? y hay trabajos muy puntuales pero sobre diferentes agentes ¿no? pero yo por ejemplo empezaría por la tarea de Sancho Carrillo o sea la corte de Sanchillo la prefectura que son cuestiones muy pequeñas ¿no? pero que ya en su cabeza hay una idea de concebir a un Estado porque lo que pasa es que el Estado es el que está dirigiendo la guerra y él es el secretario único significa que es un superministro que está digamos ejerciendo las funciones de Bolívar en in situ ¿no? en cada acuerdo ¿está bien? entonces bueno y después un poco lo de Mema que ya no le contesté historia contracorriente sí historia contracorriente yo creo que lo que decían las personas acá una cosa y yo me fui por el otro camino o sea simplemente no por dar la contra sino que yo sabía que había mucho que por hacer digamos en términos biográficos en términos de historia política lo de Francisco o de Pablo Abuzal de mi fil que sí que es realmente extraordinario lo que hace acabo de escribir un pequeño articulito de repente lo leyeron en el comercio que él pide que lo entierren en la isla San Lorenzo porque él sabe de que él no tiene derecho a que lo entierren en el cementerio entonces él dice entierren en la isla San Lorenzo y ahí le parece que incluso es recontra de vanguardia o sea ¿qué se le ocurre que lo entierren en la isla San Lorenzo? o sea un cura que era cura pero que al mismo tiempo era anticlerical un personaje que merece una biografía yo creo que no hay una biografía de Francisco de Pablo Abuzal ok ¿quién los derrota? o sea sí las fuerzas ocultas los derrotan pero también se ha venido los derrotan las enfermedades o sea José Simeo Tejeda muere en Cuerpuloso Sánchez Carrió muere porque ha estado a caballo un año y se le destroce el hígado entonces digamos que muchas de estas generaciones mueren jóvenes por enfermedad José Galvez muere en dos de años o sea los liberales habría que seguirles un poco el rumbo pero muchos mueren de enfermedad o sea que digamos es una generación que se pierde no por cuestiones digamos de que hay un complot contra ellos al comando es para los que los mata pero que también está enlazada la otra pregunta es los profesionalistas Domingo Nieto y Domingo Elías bueno yo estoy ahora armando esta biografía de Nieto y escribiendo y falta la última pregunta que en un momento la de las dudas estoy escribiendo una biografía de Nieto que se llama la guerra maldita porque es una frase que le da Nieto a la guerra de esa guerra de 10 años entre el 34 y el 44 y lo que yo estoy descubriendo es de que el modelo muchas cosas simplemente ahora lo voy a soltar como hipótesis que en esa guerra se cambia el eje digamos del poder de la Sierra a la Costa en esos 10 años o sea esos 10 años Cusco ha sido el centro político militar por el parque militar que tiene Cusco digamos en los pertrechos militares y todo lo demás pero los militares se comienzan a mover a la Costa porque se está dando un cambio digamos a nivel del capitalismo internacional hay más de comercio y ahora la guerra puede ser subsidiada a través de los derechos de aduana o sea tú te apoderas de un puerto y tú comienzas a cobrar cupos de guerra en el puerto y se los cobras a los comerciantes o sea la guerra anterior era ir de pueblo en pueblo extorsionando al prefecto al subprefecto eso es demasiado complicado y no te rinde en cambio ahora al apoderarte de los puertos tú controlas el comercio y a través de esos cupos tú puedes pagar la guerra así en el camino de eso con qué cosas se encuentran los militares con el salito entonces ellos se apoderan del puerto de Alica y en el puerto de Alica hay un cañón y ese cañón les permite controlar el comercio de Salitre y con el cañón cobrar cupos entonces en ese momento Domingo Nieto hace el traslado de la sierra a la costa y deja preparado el camino para cuando aparezca el guano o sea ya los militares estaban en una especie de reinvención económica y se encontraron con el guano entonces como que Domingo Nieto digamos en esas paradojas que tiene la vida y es un militar honesto bueno pero le deja el camino preparado a su generación digamos de oficiales que han peleado con él para que digan ¿para qué nos vamos a ir de pueblo a pueblo a colectar? si acá tenemos el guano entonces la guerra se comienza a subsidiar con el guano y por eso es que ellos se mueven de la sierra a la costa ¿para qué van a tener esa ventana y se apoderan del himno? entonces digamos que es mucho más complicado que Domingo Nieto el militar republicano sí es militar republicano pero al mismo tiempo son militares depredadores y ellos hacen guerra y depredan como Cáceres o sea Cáceres al final ya ha destruido todas las reservas de la sierra central y ya la sierra central no quiere saber nada con él o sea con todo lo que derramo a Cáceres hay límites ojalá que no haya un Cácerista que haga porque esos son pero son más duros que Cáceres pero en fin entonces digamos que Domingo Nieto es un personaje que tiene muchas aristas digamos es un soldado de la ley pero en el momento de ir y quitarte 20 caballos te lo va a robar igual o sea porque ellos son soldados y su misión es ganar la guerra por más ideología republicana que pueda tener y yo creo que es esta parte digamos dark de este republicanismo que él disfrutó y que va destruyendo y que va contando ideas de constituciones y de cosas pero que va destruyendo así como usted dijo que tenía un impulso como que legalista claro pero por ejemplo una de las cartas una de las cartas dice usted saque de ese pueblo lo que pueda y si hay que robar hay que robar o sea dos caras de un mismo personaje entonces digamos que en el código militar el objetivo final es derrotar a tu enemigo y yo creo que más allá de la ideología eso es lo que va a prevalecer entonces yo tampoco hay que tener mucho cuidado de ponernos como grandes defensores de la constitución porque al final son guerreros y la guerra por definición es destructiva bueno y después en el caso de Díaz creo que me decía sobre un liberalismo democratizador bueno ahí pues podríamos con su memoria o sea dueño de esclavos dueño de esclavos entonces ¿hasta dónde puede llegar su democracia? si le creemos a Castilla habían deudas que el Estado no le había pagado que una de las razones por su revolución son económicas entonces estos personajes se manejan como en diferentes codos el que yo creo que sí se cree el cuento es Manuel Pardo porque al grupo le conviene que haya paz entonces que digamos que en ese momento es necesario institucionalizar porque esa generación de capitalistas nacionales no puede vivir en un estado permanente de guerra entonces hay otras razones que serían extraeconómicas y ahora el tema de las dudas si el republicanismo en la actualidad es conservador no creo o sea yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo si tú por ejemplo te pones a leer lo que está ocurriendo en los centros de poder internacional o sea por un lado están estas caras que realmente te dan pánico hablando de una especie de gobierno mundial ¿no? hace poco ha salido no me acuerdo el nombre este es un personaje importantísimo en Harvard en la escuela de gobierno en Harvard que el grupo económico que representa los subsidios y lo que han hecho es esta crisis que estamos pasando ahorita no voy a acordar el nombre es buena ¿por qué? porque lo que va a llevar a esta crisis es que finalmente la humanidad entienda que tiene que haber un gobierno mundial ni la mano de tecnólogos o sea hay el peligro digamos de un capitalismo globalizado que quiere neutralizar a las naciones y crear digamos un ente que va a controlar precios y va a controlar todo o sea y yo creo que el republicanismo es nacionalista o sea que yo creo que en el momento en que se está defendiendo a la república tú estás defendiendo a la república del Perú o sea hay un intento digamos de defensa de una identidad republicana que es por definición nacional entonces yo creo que ante ese avance de una especie de gobierno global volver a la república del Perú volver a nuestra nación es un buen ejercicio porque por más que la batalla la vayamos a perder vamos a dar batalla mientras que si tú totalmente crees que el capitalismo va a ganar que todo es dependencia y que estas fuerzas al final son las que dominan el planeta tierra entonces para mí perdemos el tiempo y ustedes están escuchando bien mí o sea si ya la historia ya está decidida o sea yo creo que volver al tema de que existió gente que dijo que yo quiero que haya república del Perú rompamos con la monarquía o sea es un buen ejercicio sano de identidad nacional en el buen sentido de la palabra que significa capitalismo nacional que significa mercado interno que significa industria nacional o sea no en un sentido demagógico sino en un sentido real que si podemos crear tecnología si podemos tener buena digamos una educación en las universidades o sea yo creo que es bueno y bueno eso por un lado ahora hay una nueva tendencia en el liberalismo de un capitalismo con responsabilidad social digamos hay una reconversión también a nivel del capitalismo que está entendiendo que si no hay responsabilidad social y no hay bien común todos nos vamos a ir al diablo juntos entonces que el tema del bien común está desapareciendo porque digamos que si vamos a destruir todos los ríos va a haber un momento en que no va a haber agua paternale o sea ya hay cuestiones de sobrevivencia entonces yo creo que el republicanismo no es conservador el republicanismo si lo entiendes en el buen sentido de la palabra es volver a una tradición en la cual el tema de la ciudadanía era fundamental y el tema de que había justicia para todos porque esos son los fundamentos jurídicos digamos justicia para todos hay unos escritos de Sánchez Carrió que son extraordinarios por ejemplo el agarri dice que cada pueblo del Perú por más alejado que sea se sienta partícipe de esta comunidad que se llama Perú de que cada pueblo del Perú tenga la justicia que se merece o sea que digamos que en su cabeza él era de Guamachú él no era de Lima o sea los pueblos formaban la república y cada pueblo tenía el derecho de todos o sea que en Lima no mandaba porque ellos eran la mayoría eran provinciales esa es otra de las cosas que nos hemos olvidado que el primer congreso constituyente está formado por provinciales no está formado por Inem formado aparte por un tipo que era de Moyobama o sea que Toribio Rodríguez era de Moyobama o sea no era de Lima ni era de México eso ahora lo que me bueno esto sería el cuento a las dudas el cuento al republicanismo como conservador en la actualidad dependientes en la parte económica obviamente somos dependientes en la parte económica o sea yo creo que estamos digamos hay que tratar de crear un modelo en que exista menos de tendencia y esa digamos debería ser nuestro objetivo pero partir de la premisa que estamos totalmente dominados es partir de una premisa falsa porque no estamos totalmente dominados entonces yo creo que tú estás un poco partiendo el tema estructural o sea volviendo digamos al tema del estructuralismo o sea que la estructura es la que domina y al dominar la estructura ¿de qué nos sirve estar hablando de una teoría totalmente caduca? entonces ¿cuál sería digamos tu teoría para vencer la estructura? esa es mi pregunta para ti si el republicanismo no sirve ¿cuál es la alternativa? bueno yo 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 en el ministerio del republicanismo podría ser un aprobador en el momento en que este este bienestar común con propiedad privada que es un director es con el mismo que decir por ejemplo capitalismo con la social o capitalismo con la social que estamos viviendo entre estos hoy o los últimos pero que al final no se cumple. ¿Por qué? Porque, a mi parecer, la competencia entre capitales no creo que pueda generar bienestar, porque generan bienestar. Hay una empresa ahí. Entonces hay que descubrir el capitalismo. Es un poco la salida. No, la salida puede ser una gran forma de relación social, de cómo produces, cómo distribuyes lo que produces, algo más equitativo, ¿no? Pero eso es el bien común, o sea, una redistribución. Ese, digamos, esa sería la base. Pero este problema es que, en el republicanismo, la propiedad privada está sobre los medios de producción, está sobre los que tienen la propiedad de los que producen, ¿no? Pero, ¿cómo redistribuyes si no produces? No, no, yo no estoy hablando de la producción. La producción se tiene que dar, pero la forma en que relaciona esa producción es el mismo. ¿Algo es el problema? Podríamos que hagas acá, podría ser tema para otro libro, o para un seminario, o para un semestre, ¿no? Yo creo que, y acá quizás termino, probablemente el republicanismo también es un experimento y es un work in progress, como llaman los americanos. O sea, ¿por qué tenemos que tener un modelo de republicanismo? O sea, que haya incorporación, que haya ciudadanía, que haya bienestar, y eso se va modificando. O sea, yo creo que no existen modelos perfectos, sino son modelos perfectos. Y el republicanismo en el siglo XIX era básicamente inclusión política. Ahora es inclusión social, ahora es inclusión económica. O sea, ahora tenemos otras, digamos, otros problemas que resolver. Y en ese sentido, el republicanismo puede ser un buen templo. Yo no digo que es el único, pero, digamos, nos pertenece. Yo creo que hay que reclamarlo como algo que hemos nosotros construido y que quizás generaciones que pueden seguir viniendo pueden mejorar. Y ese es el punto. Gracias. Gracias.